¿Y qué cree? Un diario mexicano tuvo acceso a más de 300 transcripciones de audiencias, juicios y llamadas telefónicas, las cuales confirmarían que Joaquín el Chapo Guzmán trató de comprar armas que sólo son utilizadas en los conflictos bélicos, como las que se están utilizando actualmente en la guerra en Ucrania contra los rusos. Pero Jassi B. Pérez nos amplía esta información a continuación. Las armas más poderosas con las que se están enfrentando Rusia y Ucrania son las mismas que el Chapo Guzmán intentó comprar cuando era uno de los criminales más buscados. Así lo confirma el material desclasificado al cual tuvo acceso un diario mexicano, el cual indica que Guzmán Loera habría solicitado cohetes antitanques y misiles capaces de derribar hasta aviones comerciales. Esos misiles ayudaron a derrotar a los rusos y sacarlos de Afganistán, entonces son muy potentes. El ex agente de la DEA, Mike Vigil, indicó que la alerta se dio en el 2009, cuando el representante del narcotraficante hizo contacto con el supuesto vendedor y le ofreció drogas y dólares a cambio de 13 armas de uso militar. Él quería estos misiles para tumbar los helicópteros de las Fuerzas Armadas de México y luego también para el conflicto que el cartel de Sinaloa ha tenido con muchos carteles. Y eso no fue todo, confirman los datos. El Chapo supuestamente sumó a su pedido otro tipo de misiles tierra-aire, lanzacohetes, granadas, ametralladoras y antitanques. Que empezaba la guerra contra el narcotráfico, enunciada por Felipe Calderón. Y esto, pues el Chapo Guzmán estaba viendo que posiblemente el gobierno podría haber usado armas mucho más potentes contra ellos. Pero el informe atribuido a diversas entidades estadounidenses, al igual que los expertos, revelan que las intenciones del capo fueron anuladas. Que yo sepa o que se dé constancia de esto, ya si bien no hay un solo indicio de que ese tipo de armamento haya llegado a nuestro país. Al final, indica el reporte, los representantes del Chapo acudieron a revisar la mercancía que supuestamente les habían conseguido. Pero no sabían que era un operativo con agentes encubiertos y fueron encarcelados. En México, Jassi Bepérez, Telemundo. Y le cuento que continúa en Nueva York el juicio del ex secretario mexicano de Seguridad Pública, Genaro García Luna, por sus presuntas relaciones con el narcotráfico. Pero déjeme contarle. Hoy un oficial de la Agencia Federal Antidórogas, conocida como la DEA por sus siglas en inglés, Miguel Madrigal, aseguró que desde hace más de 10 años, la Agencia Federal tiene información sobre los nexos del ex funcionario mexicano con el crimen organizado. Madrigal, quien estuvo destacado en México y ahora es agente especial en Texas, dijo que esa noticia les llegó del ex capo Sergio Villarreal Barragán, apodado El Grande, quien contactó a la DEA tras ser detenido en el año 2010, para decirles que tenía información comprometedora sobre los presuntos sobornos que pagaba la organización de los Beltrán Leiva a García Luna. Por su parte, un ex agente de la Policía Federal Mexicana aseguró hoy en corte que en octubre del año 2008 vio a García Luna junto a los capos Arturo Beltrán Leiva y Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbi, estacionados en dos camionetas al lado de una carretera en Cuernavaca. ¡Gracias!